Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Seguimos con el modo carrera director técnico en FIFA 19 en PlayStation 4. Vamos a simularlo todo. Y recuerda, recuerda que si te está gustando la serie, me ayudarás muchísimo con tu like. Vamos a enfrentarnos ante el Puebla. Vamos en la jornada 4. Oferta de préstamo por Carlos Rodríguez. Vamos a aceptar la oferta. Vamos a rechazar oferta. Y sigamos. Recuerda que si te está gustando el video, me ayudarás muchísimo con tu like. Vamos a enfrentarnos contra el Puebla. Y... Vamos a meter esta máquina. Esta máquina que es Funes Mori. Dorlan. Y vamos para allá. Recuerden aconsejarme qué contrataciones, qué jugador o qué fuerzas básicas. Tengo que meter en mi equipo para que podamos sacar un buen partido a este equipazo. Es en la cancha, si no afuera. El jardinero. Ojalá que aguante tu territorio. Bien, entonces allá vamos. Y recuerda, recuerda que si te está gustando el partido, me ayudarás muchísimo con tu like. Bien, le tapamos ahí. Hasta arriba, hasta arriba. Mira, ya picó, ya picó, ya picó. 4-4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores. ¡Ay, Funes! ¡Ay, Funes! Vamos a ver la repetición, por favor. Subo. Le intento bien, le intento muy bien. Si no se intentan, no se logra. Un golazo, la verdad. Así que vale mucho, mucho el intento. Y los fanáticos están más que contentos, eh. No puede ser, se la quité. Y es fuera. Mira. Aguanta, 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 aguanta. Uy, qué buena finta. Uy, ya se me fue. Se le fue el balón. No, nada. ¿Quién sabe a quién le quiso pasar ese balón? Ahí tenemos a Barubero. Se ha intentado hacer un buen portero en estas jornadas. Lo ha intentado bien. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Ah, qué buena! ¡Era vuelve el cintro! ¡No lo aprovechamos! Nos toca, nos toca, nos toca. Mira, aguantamos hasta arriba. Llévatela, llévatela. ¿Abajito? Ese buen cintro. Jugada que no termine en nada. Alguien lo rechazaron fuertemente. ¿Abajito? ¡A volar! No, bueno. ¿A quién? ¿A quién, Dorland? ¿A quién? Por el momento vamos en el minuto 15 y estamos ceros en el marcador. Bien, bien, bien. Listo. Vamos para arriba. Pica. Bien, 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 bien. Recorta. ¡Ahí se viene y se se trataba! Ya era mucho si entraba ese balón. Al área chica, eh. Aguanta, aguanta. Muy bien. Arriba. ¡Qué buena finta, señor! A ver, Funes. ¡Qué bueno, Urreta! Hijo, 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 hijo. Hijo, casi, casi nada, eh. Casi, casi nada. ¡Qué buena, Rodolfo! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a ver esa repetición. ¿Cómo se va a poner esta a jugar? No, bueno. Para la otra, para la otra entra. Bien. Mira, Rogelio. ¡Mano! 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 ¡Mano, mano, 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 mano! Por favor, Roca, señor. A ver, vamos a ver la regla, por favor. Yo no vi nada. Ok, somos... Ok, vamos a intentarlo. ¿Quién la puede firmar? No hay otro que nuestro capitán Lajul. ¡Puede ser! ¡Fallamos! Iba bien la finta y fallamos. Y así se ve la lluvia en el Estadio de Puebla. ¡Bien! Bien. Bien, mira, bajito. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí se la damos. Pizarro. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara. Que lleguen a atacarles. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego! ¡Servir al bombón! ¡Ah! Dejó muy bien pasar el balón, ¿eh? Un tunelito. Luis Robles. ¡Uy! ¡Uy, Matías! ¡Ah, qué buen túnel! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Que hay equipo! ¡Hay equipo todavía! ¡Que no se me achicopalen por... ...por haber fallado en un simple penal. Luis Robles. ¡Ahí está, le va a pegar! ¡Esto podría haberle dado la ventaja increíble! ¡Vientos! ¡Vámonos para arriba! ¿Y empieza Rocky? Mira. ¿Dónde me viste? ¡Miren Roger! ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, aguantamos. Mira, mira abajo, mira abajo. ¡Uy! ¡Ojo que trae compañía! ¡No bueno, no bueno! ¡Ahí levanta el balón, dejándolo del área! Mira aquí. ¡Pero juntos! ¡Uy, Pizarro, Pizarro! Va solito, va solito. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. El árbitro central adiciona dos minutos más. ¡Qué buen servicio! ¡Lo dejó de cargar el gol! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No se han despejado la pelota! ¡Aguantemos el balón! Se ve muy bien, se ve ahí el director técnico. Ahí estamos con el director técnico. ¡No se han despejado la pelota! ¡No se han despejado la pelota! ¡No se han despejado la pelota! No veo a nadie que esté abriendo. ¡Hijo de mi vida! Nada más, vean ese... ¡Vamos a ver ese disparo, por favor! ¡No bueno, qué chancletazo! Golazo Y dame like Dale like a Pavón Por ese golazo Hasta se mueve el micrófono Vamos a ver la repetición por favor Venga su Vean nomás el túnel Vamos a ver desde ese ángulo Un papá Y la intenta parar Y le sale un golazo Torlan Pabón En los de 9 minutos 45 Justo Justo en el descanso Y así están estos jugadores De cansados El único que le veo Es Funes Que no ha hecho nada Para eso está como falso 9 Y el terreno de juego Va a ser castigado Mira nada más Recuerda Dale like Ah Saldívar Creo que es Saldívar Vamos a verlo Vamos a verlo Mira que Nomás Que buena Buena asistencia Habilitó muy bien La defensa A ese jugador Del Monterrey No alcanzo a ver quién es No sé si sea Ah Claro Es Urreta Dale like A ese gol Y dale like O regálale like A Urreta Vizcaya Entrando en el primer En el segundo tiempo Luego Luego En los primeros minutos Estamos Ya goleando El Puebla Ok Funes Tú no eres centro Pero a ver Qué hace Qué sale Tú no eres Extremo Así que a ver Qué salía Bien Vámonos Tú Urreta Si eres extremo Uy 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 La falló Dorlan Pavón Urreta Dos ocasiones Un golazo Ok vamos a aguantar 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 Mauro Icardi Mauro Icardi Es una transferencia Alcancé a ver Qué era del Manchester Creo Uy Qué buen tapón No 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 hay que No hay que confiarnos Ahí está muy bien Uy Mira 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 mírame 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 Bien Recorta Funes Funes Un golazo Recuerda darle like A Funes Por ese golazo Recuerda darle like Por ese golazo Vas a la repe Por favore Mira nada más Hasta que hizo algo Bien Funes Y ahí vamos a ver La repe Y ahí estamos Aplaudiendo Estamos haciendo Las cosas bien Creo que está en clase Profesión En dificultad profesional Si seguimos así Toda la temporada Vamos a Terminar El año Con esa dificultad Para pasarnos El siguiente año A clase mundial Aguantemos Aguantemos ahí Bien Miguel Uy Mira nada más Ya corrimos Ya corrimos Ole 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 otra vez Uy 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 Que buena finta Por favor Regálame ese like Regálame ese like Por esa fintota Es más No me lo regales A mí Regálase A Borreta Vizcaya Vámonos 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 Mira Uy 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 No bueno Esto está más Que acabado Ya Uy 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 Todo preparado Para que entre El hombre de refresco Estos cánticos Y el criterio De una grada Tan tradicional Y pintores Que es parte De la cultura Del fútbol De nuestro continente Y vamos a despejar Uy Que buena Que buena Vamos a ver Así Recortamos Uy 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 Va a ser Una buena Tijera Y Vamos a ver A quien podemos A quien podemos Sacar Vamos a pensar A quien podemos Sacar Vamos a Ver Yo creo que Adorlan En este caso Va a ser Por Saldívar Manguión Y podemos Poner Arteaga Que ha estado Desquitando Su sueldo También Y regresamos Y regresamos Regresamos Recuerda Recuerda Recuerden Darle like Regalaselo A A Un Reta Que ha estado Jugado Muy bien Un buen Dribble Un buen Lazo Y una Asistencia bien ya corrió mira que golazo señor no los escucho con esos likes esos clics mira que ángulo como habilitó el defensa, vamos a ver la repetición si, 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 mira nada más como la peina papá 4 y anda con un Isaac que buena Pizarro uy 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 nos metimos donde no donde no debíamos haber uy 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 no tenemos que dar ese pase el sombrerito horrible el centro del arquero se acarará desde abajo atento que lo que se viene es un cambio vamos a ver la repetición vamos a tratar de cerca de autos en el momento cualquier cosa que se diga en contra del equipo local te lo escuchan hasta en el otro lado del estadio el silencio es aterrador uy 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 si eh ah que buen pase señor mira Urreta Urreta aguantando Urreta haciéndose el lujo hijo la tiene que haber hecho del ojo pero bueno se le perdona por el golazo que metió ahí está regalito adelantado que lo tope y se le lleve que buena fe tenía el muchacho vaya que se ha animado de pegarle de tan lejos una lástima por fin se animó a pegarle de lejos pero lástima que fue tan alto habrá tres minutos de tiempo agregado José Daniel Guerrero y y y y y bien mira bajito uy si alcanzas si alcanzas que buena papá el puro joven power y ahora entra por la banda école mira nada más que golazo es el el pilón del partido se lleva la dupla Orlan Pavón con ese golazo una jugada que pudo tener mejor premio síntro fenomenal mira nada más papá y pum en la esquinita del poste y así termina el partido un partido muy tranquilo para el Monterrey con esto reta puede ser que ya esté lidereando la tabla de goleadores y vamos a ver los mejores aquí en la tabla de goleadores ni siquiera está en la borreta que pasó ahí está Tor Lampagón con dos y Correa Correa está con con cuatro goles ok ok vamos a seguir nuestro progreso vamos a simularlo y aquí nuestro delantero Saldívar sube nivel 74 Gallardo casi sube nivel 75 y Reséndez ese Reséndez tenemos que curtirlo bien para dentro de dos temporadas al máximo bien vamos a seguir en el tiempo ok la rueda de prensa vamos a seguir vamos a seguir avanzando Roma tiene una contratación de Nicolás Otamidi por 33 millones Mauri Cardi se fue al Madrid por 126 millones es una de las mejores transferencias en la historia y espero que esta contratación pueda levantar al Real Madrid por Ortiz Paraguayo no no la verdad es que no no tengo la necesidad y menos menos al Tigres últimos acuerdos Luis Evada Johnson por préstamo que jugadores es medio ofensivo nos hace falta un medio ofensivo vamos a ver antes de terminar el video de este de esta ocasión cuántos medios ofensivos tenemos yo sé que yo sé que por aquí debería estar Pizarro pero vamos a prestarlo igual y nos da un poquito más de experiencia este jugador vamos a prestarlo claro que sí y y y seguimos avanzando en el tiempo los mejor acuerdos es 126 millones por Icardi que se va al Madrid ok es para prestar vamos a aceptarlo y hasta aquí el próximo video así que nos vemos la próxima ¡Gracias!